Cada una de estas acciones forma parte del amplio programa previsto por los CDR para traer a esta provincia la celebración central por el aniversario 59 de creada la mayor organización de masas del país. Como parte de la celebración también se abanderan destacamentos juveniles 60 aniversario y se reconocerá la labor de cederistas y dirigentes destacados. Saludos amigos del deporte. La delegación cubana sumó este lunes dos medallas de bronce para amanecer y mantenerse en el séptimo lugar del medallero en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú 2019. El siguiente reporte nos acerca al tema. Veamos. Cuando hoy nuestra comitiva tiene participación en nueve de los 14 deportes, la tabla de posiciones tiene a la escuadra de Estados Unidos en primer lugar con 57 preseas de oro, seguidos por Brasil con 23, Canadá 23, México 21, Colombia 16, Argentina con 14 y Cuba con 14 doradas, 12 de plata y 13 de bronce. Luego Perú con 7 y Chile con 4 de oro en octavo y noveno lugares en ese orden. El conjunto cubano de gimnasia rítmica ganó las medallas de bronce en las modalidades de tres aros y dos pares de masas donde estuvieron las granmenses Claudia Arjona y Elaine Rojas junto a Tatiana Rodríguez, Danay Utria y Melisa Kindelán. La vergüenza y el honor de nuestras chicas se puso de manifiesto con la promesa de regresar a la patria con medallas, pues en la jornada de ayer los jueces las privaron del tercer lugar. Con estos dos metales bronceados de Claudia y Elaine, la representación granmense acumula cinco preseas de este color. Por su parte, el espadachín Junior Reitor confirmó su excelente nivel, medallista de bronce, pero su derrota en semifinales fue ante el campeón olímpico Rubén Nardo. En este deporte tuvieron modestas actuaciones Reynier Enríquez, Dailen Moreno y la granmense Elizabeth Hidalgo. Rafael Figueredo en directo. Y pasamos a otra información. Con la presencia de los máximos dirigentes del partido, el gobierno y el índer, fue abanderado el equipo de béisbol de la provincia a la cercana temporada de las bolas y los strikes, que abrirá sus cortinas el sábado 10 de agosto. Rosa María Torres Montalbán nos brinda los detalles. El equipo de béisbol que representará Granma en la 59 Serie Nacional quedó abanderado en la jornada de hoy. En la Plaza de la Patria de la Ciudad de Bayamo, el pelotero Guillermo Avilés, escoltado por Leandro Martínez y Osvaldo Abreu, recibió la bandera de manos del primer secretario del partido en Granma, Federico Hernández. Allí los integrantes de los alazanes condenaron el bloqueo impuesto a la isla y expresaron su compromiso para esta elite béisbolera. Los alazanes de Granma nos comprometemos a mostrarnos con dignos representantes e impulsores del deporte granmense, enalteciendo los valores éticos y morales, entregando en cada jornada competitiva lo mejor de todo en aras de obtener los resultados deseados. Esta Serie Nacional que comienza el próximo 10 de agosto representa un mayor empeño para los peloteros granmenses en aras de volver a incluirse entre los mejores. Rosa María Torres Montalbán, en directo. Amigos, tan evidente, si no tenemos tiempo para más, de esta forma ponemos punto final al deporte en directo con usted. Buenas tardes. Buenas tardes, Figueredo. Gracias, como siempre, por estas informaciones y te esperamos mañana. Ya estaremos. Cambiamos ahora de tema y le comento que los cinco talleres de la Unidad Empresarial de Confecciones Santares, ubicado en Campechuela, Manzanillo y el Consejo Popular Charco Redondo, en Kiguaní, trabajan intensamente para elaborar los más de 398 mil uniformes escolares como encargo estatal destinado a las provincias Granma y La Habana y un aporte de 33 mil prendas a Santiago de Cuba para el próximo periodo lectivo. Hasta la fecha, el colectivo supera el 60% de las producciones previstas para los grados preescolar, quinto, séptimo, décimo, primer año de la enseñanza técnica y profesional, las ciencias médicas y los alumnos continuantes. Con otros talleres en los municipios gramenses de Campechuela y Jiguaní, el colectivo de la empresa de confecciones textiles Antares es líder en la fabricación de diversos surtidos para los ministerios de la Agricultura, Salud Pública, Comercio Interior, el Grupo Azucarero y las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Y en otro orden informativo, le comento que recientemente la provincia de Granma se declaró la verdadera tierra caliente de toda la isla. Esta aseveración es confirmada por los datos aportados en el capítulo medioambiental del anuario estadístico de Cuba para el 2018. Según las cifras aportadas por el Instituto de Meteorología, la temperatura máxima media alcanzó los 31,9 grados Celsius, más de un grado y medio por encima de la media nacional. Recordemos que el pasado mes de junio, la estación meteorológica de Peguitas registró un récord nacional absoluto de temperatura máxima de 39,1 grados Celsius. Lo cierto es que antes de la llegada oficialmente del verano, ya en esta provincia se sentían las altas temperaturas. Y por estos días, por supuesto que también hemos sentido el intenso calor propio del verano, más aún en esta porción de la zona oriental de nuestro país. Hemos tenido lluvias realmente, pero no han sido suficientes para mitigar el intenso calor. Es preciso, por supuesto, hidratarnos bien para evitar todas las consecuencias que pueden afectar para la salud estas altas temperaturas que estamos viviendo en nuestro territorio. Pero, ¿cómo se estarán comportando mañana estas temperaturas? Lo veamos. Vamos a verlo a través de nuestro espacio de meteorología. Buenas tardes, estimados televidentes. El tránsito hacia el oeste de una onda tropical activa mañana incrementará los nublados y la actividad de lluvias y tormentas eléctricas. En la imagen del satélite se pueden apreciar algunos nublados estimulados por el fuerte calentamiento del día. Por tanto, para mañana tendremos una jornada con sol, algunas nubes en principio. Ya en la tarde tendremos nublados parciales y nublados con la ocurrencia de alguna actividad de lluvias y tormentas eléctricas. Respecto a las temperaturas, los valores mínimos en la próxima madrugada se pronostican de 23 grados en zonas interiores, 25 en las zonas costeras y serán inferiores en zonas montañosas. Mientras los valores máximos en la tarde oscilarán entre 32 y 35 grados Celsius. En cuanto a los vientos, soplarán variables en la mañana y en la tarde lo harán de región sudeste, desarrollando velocidades hasta 20 kilómetros por hora. Este régimen de viento mantendrá más tranquilo durante la mañana y en la tarde tendremos oleaje en el litoral sur de la provincia. En los próximos tres días las condiciones del tiempo continuarán siendo favorables para la ocurrencia de alguna actividad de lluvias y tormentas eléctricas relacionado con la presencia de una baja superior. Las temperaturas extremas y el viento experimentarán poca variación. La fase actual de la luna es luna nueva hasta el día 7 cuando cambiará para cuarto creciente. Es todo en cuanto al tiempo, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, Elaine. Este aumento es efectivo solo para las pensiones concebidas a través del régimen general. Para organizar el proceso de cambio de chequera se han creado puntos de entrega en los diferentes consejos populares. Tenemos ocho consejos populares y los consejos populares del campo tenemos puntos de entrega donde les solicitamos a todos los pensionados que acudan hasta allí porque va a ser una renovación masiva. Nosotros tenemos 4.936 pensionados en el municipio y 4.525 van a ser beneficiados o van a efectuar el cambio ahora de estas chequeras masivamente. Y si buscamos la estrategia de acercarse a los consejos populares, bueno, es que todo el acuerdo. Los trabajadores del sector presupuestado también se benefician con el incremento salarial aprobado en todo el país. A partir del mes de julio, alrededor de 5.100 trabajadores nequereños pertenecientes a 24 sectores incrementarán sus salarios. La Dirección Municipal de Trabajo está monitoreando el completamiento de la plantilla, teniendo en cuenta que este incremento salarial se realiza a partir de las plantillas de las plazas que estaban cubiertas. El incremento salarial del sector presupuestado y a las pensiones inferiores a 500 pesos debe estar unido a un combate de todo el pueblo para evitar el incremento de los precios a los productos de mayor demanda. Hortencia Cardeya, en directo. Y así estamos llegando al final del espacio informativo en directo. El colectivo de realización agradece su amable compañía y le desea una buena tarde y noche. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!